Por fin en casa descansar, después de este largo día que fue para olvidar Oh, a ver qué noticia da Terremoto arrasa el norte de África Rusia que no acepta la paz con Ucrania Y en gas también, en guerra contra Israel Yo también por ti puedo rapear, lo intentaré si te llega a gustar La sonora, oye, y ahora, vamos a bailar Vamos a bailar, se lo quiera la misma, vamos a bailar Por fin en casa descansar, ahora, vente con la sonora A bailar, es mi felicidad, compartir colores más Aquí está la sonora, vente ya, es la hora Que disfrute como yo transmitirte la emoción contra que al carnaval Aquí está la sonora, vente ya, es la hora Que disfrute como yo transmitirte la emoción contra que al carnaval Carnaval, una sonrisa te quiero sacar Mi mejor premio de su complicidad Esta es mi felicidad Sentir junto a ti el carnaval Carnaval, carnaval Carnaval ¡Ale, júntate! No, 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 no lo, no, 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 1, 2, 3, 4 Existen hace años personajes muy extraños que ahora mismo yo les quiero aquí nombrar Son gente iluminada y de mentes avanzadas que el futuro lo suelen adivinar Nosotros a la mujer se siempre dio la talla, pues coño es que el cabrón no falla Y sin embargo hay otros, que es que tan menos que yo al lado no loto Que pronostican y se vuelven locos, piden desonegar a la sociedad No dicen en la cara, lo que el futuro a todos nos depara Y nunca sientan pues siempre la caga, por eso yo les quiero aquí cantar Y un tema del carnaval, voy a dedicar Con un balón buen saborí, a que un carnavo en el suelo se atreve Como imposible quedarme de aquí, más que el presillo en el lunes o en el jueves Quiero dar una vuelta al domingo, nunca consulto el estado del clima Porque cuando dicen que cae un diluvio, abrazo lazo y encima calima Tremendo palo, tremendo palo, tremendo palo de agua nos cayó Y cuando dicen que abrazo lajero, que pa' Canarias viene una disciplón Coge el parado ayer el chupacero, porque seguro que cae un chaparón Y gran profeta también Pedro Sánchez, del socialismo del nuevo Mesías Porque predijo al pueblo palmero, que un hogar nunca le faltaría Y como ves al pasar de los años, no se ha cumplido esa progresía Los mundos viven en casas de llapas, y hay muchos en la calle todavía Tremendo palo, tremendo palo, tremendo palo después de la ilusión Nuestro propiedad son solo pasantes, unos vacantes en lo que son Y que se ríen, siguen sus votantes Tremendo su alma, Borrus y yo, tremendo su alma Borrus y yo Está el laborero, que es un mal destino, ser presidente, que predijo Paulino Está el enviado, Fernando Simón, que es el gran misionario Y usted, pedreo Si quieres saber de tu futuro, pues preguntar a un abuelo que le pondrá seguro Pues cuando ellos predicen, casi siempre miren, suelen acertar Bueno, han vivido ya ¿Cuántas veces me dijeron que sí? Si no, que en algún día hay un incendio Seguro todo el monte acaba ardiendo Por culpa de un cabildo que se ha equivocado Cuando recoger minol ya los senderos O una simple viña manda huevos Que ellos lo han prohibido ya en multazo Si ahora vamos Cuando recobrando el monte se ha pasado Si a tan corta fuegos han sembrado Su gestión ha sido un gran fracaso Y ahora sí estamos Aguantando Mira ya